¡Suscríbete al canal! Sí, su nombre es Uma Bali. No perjudiqués tu situación, vamos. No me toques pervertido, yo puedo caminar sola. Es una peligrosísima delincuente chilena con orden de captura internacional, buscada en Chile por decenas de crímenes. Será repatriada a Chile, donde va a ser encarcelada de inmediato. Repatriarla, no, que se quiera acá, que vaya presa acá. A ver, Ciro, hay una razón para esto, es extranjera, no se puede comprobar el asesinato y podría conseguir libertad condicional en el tiempo que dure el juicio, ¿entendés? Claro, además, devolverla a Chile sería la única forma de meterla a presa. Ajá. Bueno, listo, la quiero ver entonces. ¿Y el resto de los detenidos? Marco Ponta Cuarto. Sea donde sea que nos estén llevando, es inútil, así como llegamos nos vamos. Vas a necesitar un buen abogado. Tengo algo mucho mejor que eso, tengo un buen jefe. Delincuente de robos menores desde muy chico, fue reclutado por Dreyfus casi como matón, porque no tiene ningún don. Y el tercero, era raro ese tipo, cuando mirabas a los ojos tenía una mirada como inquietante. Bueno, 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 parece que lo miraste bastante, ¿no? Bueno, era mi vecino, Rubén. ¿Cómo era? Cristiano, ¿cuánto se llama? Dersiano. Bueno, al menos eso figura en su DNI, pero seguramente el tipo no existe. Chequeé las huellas digitales y no coinciden con ninguna persona, ni de acá, ni de afuera, ni de cualquier lado. Sí, es como que nació en otro lado, es como, es algo extraño, ¿no? Su caso es muy extraño, Rubén, debieron dormirlo con sonmíferos que entre diez policías no pudieron contenerlo. Este muchacho no solo tiene una fuerza sobrehumana, además es inmune a las balas. Sí, eso ya lo sabíamos, piel de elefante. ¿Cómo yo? Súperfuerza también. Bueno, yo súperfuerza no, pero bueno, tengo piel de elefante como vos y soy lindo, como vos también. Digamos, me da mucha bronca cuando gente de este género nos hace quedar mal a nosotros, ¿entendés? Meten a los elefantes en la misma bolsa. Bueno, pero hay algo de este caso que lo hace aún más extraño. Los médicos penitenciarios dicen que este hombre, bueno, está clínicamente... Va, va, con tanto misterio, ¿qué pasa? ¿Por qué tan raro todo? Sí lo vos, Soraya, sí lo vos. Cristiano Dercián está clínicamente muerto. ¿Qué? Ahí va, ¿eh? Ah, pero sos muy capa en primeros auxilios, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Soraya me obligó a hacer el curso antes de ser única. ¿A vos no? No, yo ya había hecho el de rescatista. Igual estaba tratando de ser un poquito irónico recién, pero... Ah, bueno. ¿Sabés que no paro de pensar y no puedo creer que metimos a esa gente en esta casa que íbamos al bar? Que tenían una mascarita de este tamaño y no nos dimos cuenta que era Borja, que era la loca esta, Uma. No, es increíble. Es increíble. Igual me da pena Keira, ¿viste? No me la banco mucho, pero me da pena porque está mal en serio ella. Sí, sí, bueno, igual no será ni la primera ni la última mujer que haya dormido con el enemigo. Así que... Qué humor retorcido tenés, Lucas. Muy retorcido. Sí. Por eso nunca me diste bola. No, no te di bola porque no soy tu estilo. Claro. Tu estilo es Fran, más o no. Y vas a tener un problema ahí porque Rubén... Nada. No, Rubén, Rubén. Rubén y Panchito. Porque los dos... No me vas a reír Panchito que va a ser un problema, no. Ningún problema. No, no subestimes si él tiene el don de la persuasión. No seas tan ingenua, por Dios, vos también. Es un chanta, no tienes ningún don. Bueno, es un chanta, pero tenés chamuyo y vos no, Lucas, disculpame. ¿Qué querés decir? No me diste ni una chance para demostrarte que tengo chamuyo, ni una. No saliste conmigo ni al cine. Malísimo. Ahora vas a ver, ¿qué tal? No, 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 no. ¡Aaah! ¡No! Perdón, ¿qué es esto? Ey, ey, ¿qué es esto? ¿Qué es tan gracioso? ¿Pueden compartir un poco de esta alegría? ¿Qué pasa? Claro que sí, hay mucha alegría porque yo soy un tipo muy gracioso, así. Claro. Echame una cosa, gracioso. ¿Vos no sabías que ella tiene que estar en la central y que no puede estar acá? Sos un nene, no se te puede encargar nada. Bueno, bueno, está bien. Yo también soy un nene. Ella es una nena, somos el dúo de los nenes, ¿eh? Nenés para allá, nenés para allá. Escuchame, no te dijo nada, ¿no? Tu tío no quiere que estés acá, estás en problemas. Estás en peligro. ¿Por qué estoy en peligro? Ay, Rubén es reexagerado, siempre nunca quiere que esté en ningún lado. Tenés que ir a la central, Fran. Yo no quiero decir que lo dije, pero quien mal anda, mal acaba, ¿eh? Y vos vas a acabar embalsamado. No, no es mala idea esa, ¿eh? ¿Qué cosa? Pude embalsamarlo a este chiquito. No, lo dije por decirlo, no lo había pensado. Bueno, quiero buena noticia, dale. Señor, accedí al sistema operativo del servicio penitenciario. A UMA la van a repatriar a Chile. A Marco lo van a llevar al penal de Molle. Terrible, porque me da mucha pena un chico que de verdad es muy sensible, pero con muy poco recurso, limitadito, ¿verdad? ¿Y Cristiano? ¿Cristiano nos interesa? No, ¿qué estás preguntando? Cristiano es un gara, ¿qué crees? ¡Cállate! ¿Y Cristiano? Cristiano, cárcel de máxima seguridad, señor, en alta mar. De ahí no sale ni el mismísimo diablo, señor. Esto los únicos lo van a pagar con sangre. Ese tendríamos que estar rápido antes que se lo lleven a UMA, ¿no? ¿Qué me importa, UMA? Que se la lleven, que la escondan en la cordillera. No me importa nada. A mí siempre me pareció que fue muy fiel y muy... Bueno, ella conmigo tiene que serlo, pero yo con ella no. Por favor, la muchacha mal llevada que tiene el cuchillo, contato a alguien de circo y listo. Concluyo que Marco tampoco le interesa, ¿verdad, señor? Cristiano me interesa. Perdón, yo me perdí de algo, ¿no? O sea, ¿Cristiano acaso no lo traicionó usted? Ese, Borja, Cristiano es un animalito a quien hay que domar de vez en cuando, pero es el más valioso. Ese, junto con vos, por supuesto. Por eso tenemos que rescatarlo. Ya. No, es que esta vez no les he exagerado, Fran, porque hoy agarraron a los dos delincuentes, a los que mataron a la abuela de Ciro. Los mandó Dreyfus. ¿Sabés quién es Dreyfus? Sí, es el malo. ¿Quién la mató? No, él personalmente. Él mandó a dos asesinos. Uno de ellos es Uma, la chica del bar. ¿Cómo Uma? ¿Que es la amiga de Borja? Sí, y el otro es Borja. No, Borja no puede ser, porque... Sí, es peligroso el pibe, nos engañó a vos, a mí, a todos. No, no, a mí no me engañó. Si Borja es bueno, es mi amigo, Borja. Fran, 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 abrí los ojos. Te estamos diciendo la verdad. Borja es una mala persona, es un asesino y te puede querer lastimar, te estoy hablando de serio. Vos a partir de ahora te vas a quedar conmigo, no te vas a despegar de mí. Yo te voy a proteger y ahora vamos a ir a la central. Borja nunca me haría nada malo. Yo lo conozco. Te estoy diciendo que lo conozco. ¿Me dejás explicarle, por favor? Yo hablo el mismo día. No te dejo explicarle nada porque sos el hijo del delincuente mayor, cara dura. No tiene nada que ver. Mátela. No mezcles las cosas, ¿está? Mi papá es el delincuente mayor, ¿está? Pero yo no tengo nada que ver con él. Yo soy un buen tipo. Dos cosas diferentes. No me tienes más tierra. Bueno, basta. Che, no peleen más. Fran, es horrible. Es horrible, pero lo tenés que aceptar porque es así. Yo sé que es difícil de creer esto, pero lo revisaron tres médicos al tipo y los tres médicos dijeron lo mismo, que no tenía pulso y que la temperatura corporal era casi nula. Bueno, escucha, Bruno, parece que estuvieras hablando de un muerto. Ay, Javi, es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que para la policía forense está clínicamente muerto. Yo les juro, por Dios, que no sabía nada de esto. No tenía idea. ¿Qué con ese pibe? ¿Cuál es algo raro? Lo único raro ahora que me dicen esto, por ahí eran las manos, que siempre las tenía frías. Hipotermia. Sí, no sé, raro. Siempre tenía las manos frías y no sé, es como... Y esa piel, esa piel tan palia. Qué rara. Sí, sobre todo existiendo la cama sola y la autodronceante, ¿viste? A ver, ¿qué es como un zombie entonces, ese flaco? Es un caso fascinante, en realidad. No, digo, para un médico forense. No, 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 no. Me digo que no entiendo, de verdad te lo digo. O sea, saliste con un pie que es lo más parecido a un muerto vivo que hay. Eso sí. Ahora, lo único que notaste es que era frío. Lo único. Eh, Funes, no es culpa de ella esta situación, ¿eh? Bueno, algo habrá que explique esto, ¿no? No nos vamos a ocupar nosotros de buscar esa explicación. Sí, de reforzar la seguridad en los traslados. Ah, Hunter, ¿cómo estás? Mejor, mejor. Estoy un poquito jeroso. Eh, si estás mejor, entonces te vas a ocupar del próximo operativo. Quiero que reforcemos la seguridad en los traslados. Estás poniendo esto al grupo. Vas a ir con Mía. No, no. Yo con el agente Hunter no voy. ¿Perdón? Con el agente Hunter no voy. ¿Se puede saber qué está pasando acá, Hunter? Solo un beso antes de morirme. ¿No me ibas a dar un beso? Sí, no lo sabes. ¿Viste que te ibas a echarle contigo a las puestos? ¿Eh? ¿Cómo podés estar tan bajo? ¿Vas a hacerte pasar por muerto para sacarme un beso? No me di cuenta. No lo hice a propósito. ¡Sos malo! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? No, no lo hice a propósito, Mía. Me duele en serio. Pará, 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 que ahí no tengo chalet contigo a las rodillas. No me pegues ahí. No lo hice a propósito. Rompí una camisa por vos. No podés, no podés... Un acto de amor, nadie. No voy a ningún lado con el agente Hunter. No me parece más, Oraya, ¿eh? No la presiones y a lo mejor no se siente cómoda con él. Puede sentirse cómoda conmigo. Acompáñame. Yo puedo acompañarla, digamos. A ver, a ver, a ver, señor. ¿Ustedes se creen que acá estamos para sentirnos cómodos? ¿Ustedes se creen que yo me siento cómoda todo el día en los monitores con este señor? No me siento cómoda, pero acá la jefa soy yo y yo dispongo como se hace un operativo. ¿Estamos? Sulpame, Soraya. Termino. Buenas. Ah, bueno. Lo único que me faltaba ahora. Dios mío. No, es que es verdad. Y aparte, muchísimo lo que hiciste. Muchísimo, muchísimo. Es que acá... Ah, ah, ah. No, eso ya es. Muchísimo, muchísimo. Escucha, ¿ves qué fue lo que hiciste? Que te corta el rostro así. O sea, bien, tenés que te equivocaste mucho con ella. Porque si no, nunca la vida hacía mía, ¿eh? Se nota que tenés menos calles que Venecia, vos, ¿no? ¿No te das cuenta que lo que hace es ignorarme porque le intereso mucho? ¿Yo menos calles de Venecia? Sí. Vos tenés menos calles. Vos naciste en Londres, en la Quinta Avenida. Yo nací en la calle. En la calle Estados Unidos, acá en San Telmo. Eso tenés en calle, papá. ¿De qué estás hablando? Vas a tener que remar mucho. Los brazos así vas a quedar. No hace falta, ¿sabés? ¿Qué haces, Ciro? ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste? Estuve hablando con el policía de la entrada y me dejó pasar. Bueno, listo, andate. Tómatela porque se habrá llegado de autorización. Tómatela. No, sí. Necesito verle la cara a la mina que mató a mi abuela. Te prometo que me voy a comportar bien. Ok. Dale, dale, dale. Es inútil. No insistas. No te vas a poder soltar. Yo no soy como tú. Yo no me voy a rendir nunca. ¡Nunca! Yo no me rendí. Yo confío en el jefe. Sé que él nos va a sacar de acá. Está bien, está bien. Muchachos. Mucho más que vas a controlarte. Sí, te dejé de mí hasta acá, pero te controlás. La niña mató a mi abuela y me canceló. A lo sé, respetame. Si no, no venías hasta acá. Ay, no estoy de humor para soportar turnamentos. Por favor, acéptalo. Tu abuela murió. Basura, vení para acá. Basura, vení para acá. Vení. Vení. No sirve. ¿Vos creés que te tengo miedo? Maté a tu abuela delante tuyo y tú no hiciste nada porque eres un cobarde. ¡Te voy a matar! ¡Estúpido! Que no aprendés a cerrar la boca, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te tenés que tranquilizar. ¿No te das cuenta que no es la manera esta? ¿Por qué no haces una león? ¿Por qué no te vas y nos dejás que nos ocupemos nosotros? Vos razón. Dejás que nos ocupemos nosotros. No te metas en quilombo. Por favor, te pido. ¿Está todo listo para el traslado? Yo me voy a quedar con Silvio. Ustedes terminen con todo lo que... Parece bien. No, no, no. Está bien. Olvidate de mí. Yo me voy para la central y nada. Ustedes avísenme si sirve algo para la operativa. A la central, ¿me escuchaste? A la central. Espera. Va a estar todo bien. Confía en nosotros. No me vas hasta decir nada de esto a Soraya, ¿sí? No quiero que se metan en quilombo el pollo. ¿Qué tenemos? ¿Cara de botones? Y nosotros no somos botones. ¿O no? No sé. Yo solamente respondo por mí. ¡Uy! Vamos. Claro, ¿eh? Por acá. Hola. Moro, querido. Qué alegría escucharte. Me quedé tan preocupado que fue el disparo que te di. Pensé que ya le estabas avisando compañía a la AU de Ciro. Bueno, no creo que me hayas llamado solo para saber si estoy vivo o muerto, ¿no? No, no, no. Bueno, llamaba para disculparme, pero bueno, sabés bien que no tuve alternativa, ¿no? ¿Y qué creés que haría un villano inteligente en un momento así? Porque sabés que eso es lo que soy, un villano brillante, ¿no? No sé. ¿Entregarse? ¡Jamás! Un villano inteligente como yo estudia las debilidades de su oponente. Y eso fue lo que hice. Y me di cuenta que vos, para usar tu don, tenés que estar muy concentrado. Hoy, con la conmoción del disparo, no pudiste evitar que mi chiquito me sacara de ahí. Por lo tanto, es solo cuestión de, no sé, aturdirte. ¿Que me vas a disparar otra vez? No, no, sé que usás chaleco antibalas. Tengo un plan B. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué 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 pasa? ¡Me lo vas a pagar! ¡Me lo vas a pagar! Bienvenidos a casa. Los estábamos esperando. Uma Valle está siendo trasladada a Chile. Bien. Marco Montacuarto en un penal secreto. Bien. Lo que me pregunto es qué pasó con Cristiano, Percián, que se les escapó en sus propias narices. ¿Sabés qué? No entiendo por qué me estás mirando a mí, ¿no? No entiendo, la verdad. No entiendo por qué me haces responsable de esto. Pero dale, dale, sacá. Sacá lo que tenés adentro. Sacá lo que me haces acordado muchísimo de él. ¿Te acuerdas de él, no? ¿Te acuerdas que criticabas? ¿Sabés por qué te miro, Javi? Pues sos el segundo al mando. El segundo, ¿eh? Y yo la primera. Soraya, fue mi culpa. Va más que mi culpa, mi responsabilidad. Me tengo que hacer cargo. Bueno, explícate entonces. Dreyfus me llamó por teléfono en el medio del operativo y me aturdió con un sonido. Sí, ultrasonido. El muy turro de Dreyfus descubrió cómo bloquear el don de moro aturdiéndolo. Dreyfus es el primero que tiene que pagar por todo esto. Bueno, ya nos vamos a ocupar de este tema. Lo que quiero que nos concentremos es de Cristiano Dersián, que es nuestra amenaza en este momento. Una amenaza para todos y más para... ¿Mmm? Para... Ah, sí, sí. ¿Tienes vos? ¿Qué hay con todo esto? ¿No te sentís medio...? Voy a estar mejor. Ok, justamente de eso nos tenemos que ocupar. De la seguridad de Keira. Es muy posible que se quiera acercar a ella. Con lo cual, he dispuesto que esta noche todas las mujeres duermen en el penthouse. Hasta que reforcemos, dije las mujeres. ¿Todas? ¿Usted que se anda con pollera ahora? Todas, todas. Todas las mujeres. Todas. Cuando digo todas, me refiero a todas. Todas ellas. Para estar concentrados ahí y cuidando de nuestra seguridad y cuidándonos las espaldas unos a otros. Obvio, obvio. Estamos... Ha sido una jornada muy larga. Todo el mundo ha descansado. ¡Cágueme! Sí, sí, sí. Eh, ¿podemos hablar? Un segundo. No. Está bien. Ah, te querés matar. No, te querés matar, eh. No me cuenten para comer porque no tengo hambre. No, Ciro, tenés que comer. Ciro... Ay, me parte el alma. ¿Cuánto falta para la comida? Bueno, no nos apures que somos trece, eh, nada más. Bueno, justamente, son trece. Es una buena cantidad de personas para... ¿No? Encima dos rubias y una morocha, no hacemos una. Porra, te pedí una salvaje, me estás dando una masa. Perdón, perdón. No, estás desconcentrada por Borja, ¿no? Ese chico fue tu novio, ¿no? No, bueno, no. Me dio un beso, nada más. Ah, bueno. Igual no te preocupes, vos no sabías quién era. Ya va a parecer un chico mejor. Vas a ver. Sí, ya hay un chico mejor. Va. Pancho me gusta. ¡Ay! ¡Me encanta! Ese chico es un divino total. Me encanta, me encanta. No, y anda. Lucas también me gusta mucho. ¡Ah, estás como mía! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se cortó, ahí, ahí, ahí. ¿De qué nos reímos? O sea, porque me pareció escuchar una cosa como medio rara. Eh, para. ¿Tampoco vengas a hacerte la palabra? No, perdón, Fran, Fran, Fran. No, tampoco nos sacamos lo liberal con un cuchillo a la mano. Escuché como que le gustaban dos. Vamos a buscar los... Vamos a buscar... Escuché, ey, escuché. Ven acá. No, no te hagas la viva. Escuché. Vení para acá. Vení para acá. Rubén, acaba de vivir su primer desencanto amoroso. Dejarla vivir un poco, que se distraiga. Pobre. No, ese es el tema, no. Si la dejo que se distrae, ¿entendés? Se agarra y se engancha de vuelta con Borgia y no es la idea. No, no, no quiero que la agarre Borgia y le coma el labio de vuelta. Es muy fuerte lo que estoy viviendo. No, no sé manejar todavía esta situación, ¿sí? ¿Puedo opinar? Sí, obviamente. Como si fueras una madre o una madrastra o una persona que simplemente sale conmigo o que puede llegar a salir el de mañana. La mejor manera de ayudarla es darle tu confianza. O sea, no es una nena, creció. Y no solamente creció su cuerpo, creció su cabeza también. Ya lo sé, pasa que no es fácil. Yo la sigo viendo como una chiquita, ¿viste? ¿Y no pensaste en llevarlo a un psicólogo? Sí, pero están carísimos. Están cobrando cualquier cosa. No sé, no sé, pero dile que te fíes, qué sé yo. Es importante. Sí, pero... ¿Sabés qué? Eso me gusta, que tenés el humor. ¿Qué? ¿Tenés humor? Uy, perdóname, si me dan las manos ahí porque ese llor es como que un poco me atrae. Es muy complicado esto, vivir juntos. ¿Te estás dando cuenta, no? Que yo hago como que no te veo y todo, pero estás completamente bello. Es difícil. ¿Comemos algo? Me gustaría comer a mí. No puedo. Dale. Trago unos fideitos. ¿Chinos? Chinos, dale. Igual no puedo. ¿Fideitos o chinos? ¿Por qué no puedes comer fideitos o chinos? Porque tengo una noche de spa con las chicas. Noche de mujeres. Bueno, yo vuelvo a cocinar. Y si te gustan los fideos, ya arrancaste con la salsa. Yo estoy acá y comemos. Ciro, perdón que te moleste, ya está la cena. No voy a comer, gracias. Te tenés que alimentar, no podés estar sin alimentarte. Yo entiendo que estés angustiado, pero... ¿Se puede saber qué estás haciendo? Esta es la caja de mis cosas imprescindibles. Lo que no está acá es porque no lo uso, no lo necesito. ¿Y qué necesitas? Esto. Esto. Este es el diario de viaje de mis viejos. Lo único que me quedó de ellos. Y algo tiene que haber acá, alguna respuesta. No sé, me quedó tecleando lo que me dijo mi abuela. Las últimas palabras de ella, no sé qué carajo me quiso decir. Mirá, fue raro, pero pensá que estaba en agonía también. No, no, ella sabía muy bien lo que estaba diciendo, pero algo te citó a vos también. Bueno, por lo que le dije de la adopción, debe ser. ¿Hay algo interesante ahí? Todo. Todo, hay anotaciones, hay mapas, fotos, no sé, no entiendo nada. No sé ni en qué estoy buscando, no lo sé. Pará, pará. ¿Qué haces? Pará. ¿Qué haces? Este soy yo. Ah, por Dios. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, 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 como que me bajó la presión en un momento. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí adentro? Ah, no sé. ¿Querés agua que te traigan? No, vos estoy bien, lo que estás asomático. Vale. Estos tipos tienen todos los amenities. Nosotras viviendo en un departamento 2x2 con la cantidad de mujeres que usaban. Sí, no, no hay derecho. ¿Qué justo? No hay derecho. ¿Cómo estás vos? No sé, imaginate. La verdad que a esta altura no sé si Cristiano me quería, si no me quería, se quería casar conmigo, si me quería chupar la sangre y matarme. Perdón. Primero me asusté. Y segundo, ¿eso te importa? ¿Ahora? Está bien. Mirá, Sofía, claro que me importa. Se trata de una traición. Ay, por estar afligida. No, no, tiene razón. Tiene razón, chicas. O sea, fuimos muy estúpidos. Los teníamos acá, acá, acá y nunca nos dimos cuenta. Bueno, Borja era mi mejor amigo y... Nada, me traicionó también. Pobre, no. Vos tenés que pensar que los hombres son como el sauna, ¿entendés? Si te das mucho tiempo ahí, te empiezan a ahogar, ahogar. ¿Cuánto tiempo estuvimos, de verdad? No, no estuvimos en cinco minutos. ¿No? Ay, estoy un poco mojado. No, es que, de verdad, si me empiezas a cerrar el... Ay, mucho impresión cuando haces eso. ¿Sí? No, pero... Sí, ¿saben qué estoy pensando? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dios mío! Este... ¿Cómo andan, chicas? Me parece que voy a necesitar una ducha bien fría después de ver esta situación tan linda. Eh... ¿Qué cuentan? ¿Vos? Sí, pasé por acá, las vi, este... ¿Y qué querés? ¿Qué venís a buscar? ¿Qué querés? No, 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 no quiero nada. Le venías a decir a ustedes que les traje un salmoncito con verduras. No es que estén gordas para nada. Las veo muy bien. Lo que pasa es que las veo precavidas y está bueno. Pero perfecto. A mí me viene bien el salmón porque tiene sal. Seguramente me sube un poco la presión que la tengo bajísima. Sí, yo la tengo bien alta. Digo, la presión, la tengo bien alta. ¡Qué calor que hace, eh! Ah, debe ser por el vaporcito que es el que lo dejamos prendido al salón. ¡Cómo me encanta cuando hablás en diminutivo vos, mi amor! ¿No querés que te pase cremita? ¡Ah, me pasó cremita! Ahí está, ahí está. ¿La ponemos de vuelta? Ahí está, papito. ¿Eh? ¿Vamos yendo? Vamos yendo, jefe. Vamos yendo. Lejos de la nena, eh. ¿No quiere que le pase cremita? Vamos, lejos de la nena. Tomatela. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Francheca, vos te hablo. ¿Qué haces? Guardá todo eso. Andá a ponerte un pijama. A dormir. Voy, voy. Perfecto. No se puede creer lo buena que está. No sabía que estaba... Digo, ¿qué estoy diciendo? No entiendo cómo te juegas el... Anda, hasta luego. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, ahora llega el momento que yo me tengo que ir. ¡Me lo obvio! No se puede creer. Mmm... Estás... Estás sola. Me refiero... Acá, Keira. Acá. A dos metros. Keira, nos fuimos todas y yo también me voy. Así que no te cuelgues mucho en la sauna, que no hace bien. No, no te preocupes. Lo único que quiero relajar un poco. Dale, bajalo, que está haciendo un poco de calor. Bueno, listo. Ya estoy abrigada. ¿Contento? Sí, sí, sí. Yo estaba... Estás mejor, ¿no? Mmm... Sí. Sí, va a ser durísimo, aparte de esto. ¿Por qué lo decís? No, digo por la cantidad de gente que hay en el penthouse, viste. Hay un montón de gente y es como que... Es un lío. ¿Qué? No les gusta quedarse sin sus amenities ustedes. Qué vivos que son. No, no lo dije. Por eso igual hay cosas que están a favor también. Que estés... O que estén la gente, digamos, que está acá en el penthouse. Da la posibilidad también de tener estas... Estas charlas acá, mirando las estrellas. Mmm. ¿No? Es lindo mirar las estrellas. Sí, sí. Es muy lindo. Este... ¿Querés tomar algo? Voy a buscar algo para tomar. Y de paso, si te aflojas un poco, yo también por ahí. No, hija. Voy a mirar las estrellas y con eso me alcanzo. Si querés... Pedime... Pedime alguna. Yo te bajo lo que sea. Me gusta esa que está ahí. Se llama Cruz del Sur. Ah, me la pedís nomás. No, es increíble. Cuando te reís, sos increíble. Te juro que me das paz. Me... Me pasa que... Que te reís y me dan ganas de... Dale. Decime que sí. Decime que sí. Dale. Sí. Me voy... a descansar. Fue un día muy duro, ¿eh? ¿Segura? ¿Cómo que eso va? No, no. No, no, no. ¿Pero cómo que sos vos? Te digo que soy yo, me reconozco ¿Pero cómo voy a tener yo una foto tuya? ¿Y por tu abuela? ¿Qué tiene que ver mi abuela? ¿Cómo que tiene que ver? Por algo me llamó cuando iba para la estación Algo me quiso decir ¿Pero qué nos va a querer decir? No entiendo a dónde vas No sé, pero esta foto es una pista Las marcas Las marcas Tenemos las mismas marcas Por ahí no es una casualidad Acá hay algo extraño ¿Te das cuenta que hay algo extraño? Que son muchas coincidencias Que tu abuela nos quiso decir algo Yo tampoco entiendo Pero tenemos que averiguarlo, ¿sí? Sí ¿Me puedo llevar esto para leer? No, 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 esto es mío Esto es personal, esto es mío Es lo único que tengo de mis viejos Y lo quiero tener al lado mío No me expliques, entiendo Cualquier novedad que tenga Cualquier cosa que averigüe Yo te voy a avisar Chachos Acabas de hacer un trago caribeño espectacular Piña colada, ¿quieres? Eh, yo, yo sí Yo me sumo con uno, ¿eh? Venga Gracias ¿Vienes o qué? Eh, no, te agradezco ¿Cómo va lo tuyo? Pues... He asistido Soraya tiene razón Mira, no estamos aquí en los únicos Para vengarnos de nuestros problemas personales Aparte que metí en tremendo lío A Bruno Epsen A la Linda de Dolores Y no, le mintieron hasta a los superiores Imagínate, perdí la cabeza Así que he decidido Pararlo aquí ¿Pararlo aquí? Sí Está bien Está bien Yo creo que te estás equivocando No podés dejar de hacer justicia por tu mujer Entiendo lo que diga Soraya Pero no es así Yo estoy acá para darte una mano, ¿sabés? Confiós Esta es una sorpresa para vos Ahí está, cerrarla ¿Vos vas a cerrar? ¡Uy! ¡Uy! Vení, 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 vení Para acá, vení ¡Qué chiquitita de cosas! Ahí está, despacito, despacito Ahí está ¡Abrí los ojos! ¡Ja! ¡Ay! Mirá Lleno de estrellas Y es más, ¿sabés qué? Te voy a regalar una estrella para vos ¿La Cruz del Sur te gusta? No No, no, ¿sabés qué? Es muy poco la Cruz del Sur ¿Sabés qué vamos a hacer? Te voy a regalar la luna entera para vos ¿Ah, sí? Y ¿sabés una cosa? Yo acá en el bolsillo tengo el baja luna Vamos a agarrar el baja luna ¡Tiramos la luna! Ahí la tengo bien agarrada ¡La luna! ¡Para franja la una! ¡La una! ¡A las dos! ¡La luna! ¡Para franja la tope! ¡Blaaa! ¡Blaaa! Hola, jefe, ¿cómo le va? Hermosa lo que hiciste Hola Muchas gracias Muy hermoso como la bajaste, ¿no? Sí, ahí se quedó Como que... Subíla de vuelta ¡Shh! Ahí está ¡Shh! Bueno, se fue la luna ¿Qué te vas haciendo, Panchito? No, ¿qué pasa? Que Julio comentaba a Fran Que yo tengo un curso de astronomía Y soy muy bueno con la astronomía Y las estrellas Vamos a dormir, ¿sí? Ok ¿Vamos a dormir? Ok, jefe ¿Me acordás de esto? La cadenita que se levanta ahí, ahí está El cobota Beso y a dormir Vamos, vamos Chao Ay, 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 ay Beso, beso Y a dormir Ok Ahí está Chao, jefe Chao, Fran Vamos, ya está Chao Chao ¿Qué, lo tratás así? ¿Cómo querés que lo trate? No te das cuenta, amigo No lo podés que estar así Te está bajando la luna Porque te quiere... Sí, pero es lindo eso No, no, mi amor No es eso lo que quiere él Quiere otra cosa Vos te estás dando cuenta De lo que está pasando No te quiero cerca de Pancho O sea, sos muy chiquita todavía ¿Qué? ¿Por qué creés que es como Borja? Que es peligroso para mí también No, no, no Borja es un criminal Borja es otro tema Es peor Pero Pancho es como yo Pancho tiene mi edad O sea, vos... Lejos Lejos, ¿sí? No quiero que te pedes tampoco a Pancho A nadie ¿Por qué? Porque soy tu chiquitita Yo ya no soy tan chiquitita, papá Dejá de mirarme como si tuviera siete años Crecí Y me pasan cosas ¿Qué cosas te pasan? Porque no, no, no No tienen por qué pasarte cosas Sí tienen por qué pasarme cosas Yo necesito a mi mamá Ya lo sé Eso... Eso lo sé Yo crecí No quería que pase esto Pero pasó Y yo ahora necesito que vos me ayudes A ser grande Ayudame Me encanta que podamos estar juntos ¿No te gusta que estemos juntos? Hace mucho tiempo que no estamos así, solos No me lastimes, Cristiano, por favor ¿Por qué pensás que te voy a lastimar? Soy la última persona que te va a lastimar Me disparaste, Cristiano Me podrías haber matado Es que no tuve otra opción Perdóname, por favor Dejá de mentir ¿Quién sos? Vos también me mentiste Cuando no me dijiste que pertenecías a los únicos Si vos me hubieses dicho eso Todo esto sería diferente Vos sabés las ganas que yo tengo De volver el tiempo atrás Y de que vivamos una vida diferente Lejos de todos De todo Decime quién sos Soy el tipo que más te ama en todo el mundo Yo te amo Ándate, Cristiano No querés que me vaya Yo sé perfectamente lo que estás pensando Y vos no querés que yo me vaya ¿Vos querés que yo me quede acá con vos? ¿Por qué me necesitas Tanto o más de lo que yo te necesito a vos? Cristiano, no te porqué voy a gritar Si hubieses querido gritar Ya lo hubieses hecho ¿Y sabés por qué no vas a gritar? Porque vos y yo estamos destinados a estar juntos para siempre Para siempre Están ridículo Ayer la cambió Medaña Y estará limpia ¿Qué haces con sabana limpia? No la voy a cambiar de vuelta No, están sucias Yo no voy a dormir en la sábana sucia Si vos querés dormir en la sábana sucia Es tu problema Yo no No, no, no Vos ni yo No seas ridículo Te estoy diciendo que las cambió ayer Bueno, las voy a cambiar igual Hablemos de este tema ¿Cómo te vas a operar el tema de las gafas? Que las tenés todo el tiempo puestas No sabía que tenías las gafas puestas No me doy cuenta, ¿sabés? Ah, ok Yo voy a cambiar la sábana No la vas a cambiar Vos no te das cuenta Si te molesta, la corres Ya está Yo quiero dormir en sábana limpia Están limpias Otra no escuchás bien No están limpias ¿Me podés escuchar? ¿Vos por qué no te das cuenta? Porque estás acostumbrado Pero tienen mucho olor No, no, no Pará ahí ¿Acostumbrado a qué estoy yo? A ver Mirá, yo te lo tengo que decir Dale, dale, ¿qué? ¿Sabés qué? Y esto no es un problema personal Voy a hacerte un bien Te vas a enojar Yo sé que te va a molestar Pero te lo tengo que decir Porque si no te lo dice nadie Va a ser peor para vos, ¿sabés? Dale, dale, dale Tenés mucho olor a pata Mucho, mucho Es ácido Es ácido Yo empiezo a lagrimear en la noche No sé cuál es el problema Y me doy cuenta que se enojo Qué tipo gracioso Bueno, no es Sos tan básico O sea, ya, ya Pero de acá Pero te veo a 45 kilómetros Como te estás dando cuenta Que mirá no te da bola Que te está tirando tierra Te estás dando cuenta Esta, te querés matar Y me querés ensuciar No, no te quiero ensuciar Ojalá fue la mentira Es verdad ¿Querés fijarte? No, 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 por favor No, 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 por favor No, 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 pará Bueno, bueno, ahí tenés La gafa, no Ahí tenés, la gafa Tu vida, ahí la tenés No vamos a cambiar las sábanas, ¿ok? ¿Vos te pensás que si yo me voy a Londres? ¿Con eso que tenés? Mía se va a quedar con vos ¿Yo me voy a ir a Londres? Pero con mía de luna de miel ¿Está claro? ¿Y para qué me hago encima? No, fue buenísimo No, no, fue buenísimo Sos un genio No, no, fue el mejor Fue el mejor Dale, antes de dormir Contate dos más Eh, hola Keira ¿Estás bien? Estuvo acá ¿Quién? Cristiano me vino a ver Ah, ha ¿Para qué fuiste a verla? Explícame ¿Para qué? Esa chica te está enroscando la vida Basta, terminá La parecés un inferior Un común Un mediocre Un pollerudo Callate No me voy a callar Tenés que olvidarte de ella Esa chica Te está robando la energía Te va a empirear Con perdón de la motáfora No, por supuesto Déjame en paz, Luis Cristiano, Cristiano Nosotros estamos destinados a la gloria Para eso Tenemos que trabajar juntos Solos Ya nos deshicimos de esos dos parásitos La tilinga esa Tira corta plumas Y el otro flacucho De los delíberes Quedamos nosotros Los impreciste Otra vez Pero, Cristiano A ver si te queda claro Yo no voy a traicionar a Dreifo No está en mi naturaleza ser un traidor Él, Luis Lamento informarte Que Ya lo traicionaste Mi cara pálida Porque por algo No le contaste Lo que ya sabés de mí Me estás encubriendo Te estoy encubriendo Te estoy conservando Porque sos una mascota Sos la mascota de este lugar Y yo protejo mucho Los animalitos, Luis Vos sabés que eso no es Así Lo sabés perfectamente ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué? Porque están a punto De darse cuenta De quién soy Me echaron análisis Me sacaron sangre Se van a dar cuenta De qué soy Y cuando ella se entere Me voy a odiar Seguramente Yo tengo la solución Cristiano, Cristiano Lo que tenemos que lograr Es que ella Se convierta En una de los tuyos Oíste hablar De almas gemelas O de media naranja Ella tiene que ser Nuestra vampireza Tenemos que lograrlo Convertila Que sea parte De nuestra familia Ciro, no me digas que no No me digas que no Va a volver a pasar Porque ya pasó Cristiano entró Violó la seguridad Del penthouse Y entró Y si tiene dones Que todavía no sabemos Que tiene Bueno, bueno, bueno Queira Tranquila En serio Estoy acá con vos ¿Por qué no descansas un poco? De verdad Ciro, perdóname Yo te juro que no No te quise mentir Quise dejarlo a Cristiano Pero nunca pude Inclusive hoy Hoy sentí la necesidad De ceder ante él Y eso me dio mucho miedo Bueno, tranquila Ya sabés que a mí No me cerró nunca El tipo este De hecho, no sé Si alguna vez Hizo algo así conmigo De verdad Perdóname, Ciro Ya está, no te culpes Te juro que yo no te quería mentir Yo te amo en serio Keino, no sabés lo que decís ¿Por qué no te tirás Estás en la cama Descansás un poco? ¿Por qué no? Porque sabés que es lo que siento Que vos no conociste La que era, de verdad Conociste otra versión de mí Por eso te quiero pedir perdón Porque yo no sé Si él me hizo algo Si me hipnotizó Eso nunca lo voy a saber Te pido por favor Que no me dejes Ya está, necesitas descansar Ya está De verdad Necesitas descansar A vos Estás tranquila Te necesito Conmigo Estoy acá con vos Ay, perdón No, es que venía a dormir acá Pero me voy No, no, no Yo ya me voy Yo ya me voy Va a estar todo bien ¿Y si vuelve? No, va a volver Ey, relájate Descansá Yo te voy a cuidar Estoy acá Ey, no pasa nada ¿Necesitas algo? Ay, qué espanto Dios mío Te juro que yo pensé Que Tololo era un monstruo Que Tololo era mal tipo Dios mío ¿Qué es este tipo cristiano? Por favor Ey, mi mamá ha sentido pésame No murió nadie, Dolo Vamos a dormir ¿Cómo que no? Si no tiene signos vitales Está clínicamente muerto No, no quiero dormir Porque me da miedo Que aparezca el cristiano de vuelta Te juro ¿Nos podemos quedar despiertas Haciendo un pillón aparte o algo? Basta Vámonos a dormir No puede pasar nada Y si viene Es que puede venir No va a pasar nada, chica Yo tampoco quiero dormir Bueno, parece que Mía nos cuida Dale, a ver Bueno, yo quiero dormir en la cama Sí, ustedes pueden dormir en el piso No, no, no Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí, de nudo No te quiero ver de nudo de vuelta Eso, que estás todo el tiempo No me importa, ¿sí? Te pones esto No, no, yo no pienso dormir Con este pijama Bueno, ponete esto Porque si no, dormís en el piso ¿Escuchaste? No voy a dormir Respetame, no voy a dormir Negociemos Ya me ganaste el lado derecho Negociemos Ponete un pijama Bueno, ya estaba en el lado derecho Es mío, no te lo voy a dar Bueno, perfecto Ponete eso Es explicaciones científicas Eso no significa Que yo me tenga que poner Esta tela barata Que tiene olor a naftalina No, no tiene olor a ninguna naftalina Ya me ganaste el lugar Te lo pido, por favor Que me respete No tiene olor a naftalina Te lo pido, por favor Que te lo pongas, ¿sí? ¿Sabés por qué cedo? Porque quiero descansar Sí Quiero dormir tranquilo Sí, sos infantil, infantil Por eso la perdiste a mí No la perdí, ¿sabés? Bueno, tampoco te la ganaste Es una asca No te va a entrar, aparte Porque seguramente te va a quedar gigante Porque es mi talla Así que si te entras, ¿por qué? ¿Por qué qué? Te querés matar, ¿no? Lo quedaría porque te queda así ¿Viste lo que es el cuerpo entallado? ¿Sabés las minas que murieron Cuando me vieron ese pijama puesto? Un desfile de minas, tú Calla ¿Cuántas? ¿Qué te importa? Yo no soy respetuoso como vos Que vas contando de las minas que tenés Y qué haces con las minas Vos sos de eso, ¿no? De los que duermen de nudo De los que andan por la calle Tirando piropos Yo no soy así No voy a hablar ¿Qué? Golpe, golpeé la puerta Zarpados, ¿qué hacen? Mirá ¿Qué hacen? ¿Pasaba algo? No, no, acá no pasaba nada Pancho, habláles Sí, sí, digamos, jefe Que es una distribución desigualitaria Del espacio Porque estamos todos Amontonados en la habitación Es verdad Mientras ustedes están acá Panchitos en la camita Los dos juntitos ¿Qué dijiste? Están Panchitos en la camita Los dos juntitos No, 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 no Bueno Salí de acá Pará Salí de acá ¿Qué se creen ustedes? Que van a venir acá Van a entrar a la habitación Tienen que pagar derechos de piso No, 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 no Tranquilo, 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 no, no Una lista a dormir, ¿sí? A dormir Apaga la luz Por favor Sabes que no me puedo ir de este mundo Sin darte un beso Te amo mucho Desde que te vi No puedo parar de pensar en vos Yo no estoy jugando, ¿sabés? Yo tampoco estoy jugando Bueno, parece que sí Porque no te animás a decir lo que te pasa conmigo O acaso no te pasan cosas conmigo El amor de tu vida Y ser Para ti Quiero ser Quien abrillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú la luz que yo quiero para despertar Bueno Parece que somos dos Lo que nos podemos dormir, ¿no? No, yo vine a tomar un poco de aire Ya me iba No, pará Perdóname Necesito que me perdones Ya está, amor Todo bien No te tengo que perdonar nada Sí, sí me tenés que perdonar Porque lo que hice es una estupidez No, no Bueno, ya está Me asustaste y me enojé por eso Pero Sabés que no me gustan esos chistes Pero tampoco es para tanto Bueno Te pido disculpas La verdad que Soy así Es mi manera de De demostrar lo que siento Con este tipo de chistes Yo sé que no es lo más indicado Pero Pero es mi forma de ser No te quise lastimar Te quise demostrar lo que siento por vos ¿Sí? Bueno, basta Es por Rubén, ¿no? El paso que no tenís más a dar Es por Rubén ¿Qué decís? Bueno, no es por eso Ya está No, no quiero que hablemos más ¿Y por qué es? ¿Por qué es? Yo no sé qué hacer No sé cómo hacer Para demostrarte lo que siento ¿Qué pensás? Si vos me decís que no Yo me abro Si me decís que sí Te prometo que voy a hacer Lo imposible Para tratar de hacerte feliz ¿Está bien? Yo te voy a decir ¿Qué pienso? Afuera hay muchas cosas Que son buenas Todo se olvida Así es que porras de pasado Todo se olvida ¡Rubén! ¿Te traje las galletas? ¡Ay! ¡Ay! Perdón No, no, tú causaste la boca ¿Perdón? ¿Qué estás haciendo? Tú estás tratando de escuchar Lo que le están diciendo a mi sobrina Porque vino, vino, vino Era un médico a evaluarle Callate Sí, Ramón Que también se transforma en médico Y te evalúa No, no, Ramón no Es un médico de carne y hueso Un tipo que sabe de verdad Que me va a decir Cómo es la posta ¿Entendés? Sí, pobre Yo me di cuenta Que tu sobrina Es un poquito lenta, ¿no? ¿Vos cómo sabés eso? Me contó Pancho No te enojes con él Pero yo le dije Qué divina esta chica Es así naif Buena como yo Me dijo No, no es naif Es casi nada lenta Como lenta Una lentitud especial tiene ¿No, pobrecita? No, no, no De especial Digamos, digamos Y bueno, tiene como la cabecita Un poquito más chiquita Sí, chiquita, mi amor Chiquitita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdón, no Es que se me cayeron las galletitas Que te hice para vos con todo, mi amor Las amasé toda la tarde ¿En serio? Están un poco sucias Pero la sobra y enseguida Hola, hermosa Gracias por... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sirva a ese, doctor, por favor Sí Muchas gracias, muy bien No, no, estábamos esperando Justo a saber si... Llévatela, llévatela 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 La tía Dolores te lleva Anda, anda, anda Sí, va Andá, mi amor No, yo quiero quedarme a ver Anda, anda, hacerme caso Sí, vení, Fran, vení, vení Vayan, vayan, vayan Ahí está Bueno, ese Ahora sí Se lo pido, por favor Dígame la verdad ¿Cómo está la nena? ¿Qué tiene? Y te hago una pregunta más Este tipo, Álvaro Gutiérrez Seguramente consultaste En nuestra base de datos virtual, ¿no? Sí, eso es correcto Claro, pero suponiendo que es argentino No habrás llegado hasta tribunales Bueno No pegas más, ¿no? Hasta ahí no llegué ¿Viste cómo sabía? Ya me encargué de eso Están viniendo los informes Para acá Así que lo único que nos va a quedar Es probar el café Encontrarlo y emboscarlo ¿Te gusta? Me encanta ¿Dónde es este café? De Washington Vení Está bueno, ¿eh? Buen día Buen día, Soraya ¿Café? Dale Sí ¿Me vas a decir por qué Lo estás invitando a Hunter? No ¿Podemos hablar un minuto nosotras? No puedo Ahora tengo una teleconferencia Con los jefes regionales Pero es importante, Soraya En cinco a mi oficina Dale ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Escucha, es importante esto Necesito confiar en vos Es casi un secreto Necesito que me escuches Y que no se lo digas a nadie, ¿sí? No Tiene que ver con Fran O sea, ya me lo dijo Vino a verlo un psicólogo Que es un psicólogo muy grosso ¿Qué pasa? Ya no es más una nena Es una mujer O sea, es complicadísimo Lo que estoy contando No sé cómo manejarme Bueno, Rubén, pero no es una tragedia eso Pará ¿Cómo no? O sea, para mí es una tragedia Porque esto pasó tan rápido Que yo no sé cómo manejarme ¿Entendés? No estoy acostumbrado a esto Rubén Ya no es una nena Es una mujer Tenés que entenderlo ¿Cómo se trata una mujer? Tenés que empezar a escucharla Le van a empezar a pasar cosas de mujer No, para, para, para ¿Cosas como... como qué? Deseos, deseos, Rubén Deseos de mujer Ganas de besar Su primera vez La vida, Rubén El amor Que se abre paso en la vida Así que el amor Se abre paso Entonces decime que Que pasa con nosotros dos Porque Yo siento que hay amor Y que se abre paso ¿Es así? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Nada, estaba acá con... ¿Fuiste a la casa de tu abuela? Sí ¿Y por qué no me avisaste para que te acompañara? No, no quería molestar Si no me molestas ¿Qué es esto? Son cosas de mi abuela Va, que me dejó ella A ver ¡Ay, me muero! Este que es el que cambia de color según el clima, ¿no? ¡Oh! Este mi abuela me decía que Cambiaba de color según mi estado de ánimo Entonces ella sabía que Si yo me levantaba a ver unión Estaba de un color de caballito Grunión Che, y muchas veces te levantabas así grunión y de mal humor No, no, mi abuela era una genia Yo cada vez que me levantaba Agarraba el caballito, miraba Y pensaba Tengo que estar de buen humor Tengo que estar de buen humor ¡Qué divino! ¿Puedo ver un poquito más? Sí, claro ¿Quiénes son? Mi papá sí ¡A mí, papás! Ey Hola Cristina, ¿qué estás acá? ¿Cómo entraste? ¿No te gusta verme? Quiero que te vayas, ¿para qué venís? Para que sepa quién soy ¿De qué hablas? Quiero que te vayas No sé, perdón No me pidas, ¿verdad? Pongo un pedido Un pedido maricón No pasa nada, no es que maricón Está bien, no es una estupidez que te pongas así Me encanta que puedas estar así conmigo De verdad te digo No me pasa nada Bueno, me pone muy contento y me... Ay, me deja más tranquilo entonces De verdad, y... Y esto te lo digo de corazón Que nunca son fáciles las perdidas Sí De verdad Me encanta estar acá conmigo A mí me encanta estar acá con vos Tengo miedo Y yo tengo que ceder Otra vez Hay algo más de intensidad No deberíamos perderlo Te pido Una vez más La oportunidad De demostrarte que tan solo Necesito amarte Para que el dolor Se aparte ya No permiso Soy El único ¿A qué fue a Francia? ¿Por qué? Porque los dos No paran de asfixiar a la gente Por eso se fue a buscar paz Yo te voy a ayudar A que elijas a los hombres Para que no te pase lo mismo que a mí No, tu casa es diferente Vos no estás tan mal, mamá No es lo mismo Ah, bueno, pero vos no sois como yo, mi amor Vos siempre soñaste con el Príncipe Azul ¿Cuándo soñás? ¿Cómo? ¿Es rubio o es morocho? No te puedo mandar donde está Mía Ella quiere estar en paz Es parte de tu pasado, ¿entendés? No, la tenés que dejar ir Es parte de mi presente Es parte de mi futuro Abrime la puerta y la tiro abajo Mía George Jensen está en el sur de Francia Y está hablando con un buchón ¿Eso quiere decir? Que el cristal amarillo está allá Tengo un mapa para guiarte hacia ahí Muy bien ¿Y cuánto sale ese mapa? Bueno, eso depende de ti Y de tus tosas A los ojos A los ojos Prepárense Nos vamos todos para Francia Esto es el mapa Esto es veneno ¿El mapa en un frasco? Bebes el químico Y el mapa aparece mágicamente tatuado en tu piel ¿Y el veneno por qué es? Por las tributas El mapa es muy importante Puede caer en manos enemicas Estoy al lado de ella Estoy pensando en vos Te tengo acá metida en la cabeza Señor, por favor Bueno, no lo puedo evitar Lo único que me preocupa Es que caiga y se dé cuenta Pero necesito verte Sofía, no dejo de pensar en vos ¿Madboazel Jorgensen? Hola Tengo el mapa que lleva hasta el cristal amarillo Pero necesito refuerzos, ¿oís? Es Dreyfus Está acá Hermoso Confío en vos Estamos en chame menos Ahora sí Mamá Va a ser mejor que dejes el arma Y vengas con nosotros Pensabas a ser el galán Vas a ser el héroe No te voy a dejar ¿Dónde está el cristal amarillo donde tu mamá se muere? Ya te dije que no sé Ah, mirá, ¿cuánto te importo, eh? ¿Querés verme muerta en una ruta así como una perra? Necesito que envíes un rastrillaje total de la zona, ¿puede ser? Estamos en eso, pero tranquilo que los vamos a encontrar Sí, sí, tranquilo No te podamos decir que no vas a ganar nada ¡Soltá, mi chica! ¡Rubio precioso! A vos no, a tu hija Casate con este, mi amor ¡Shh, mamá, basta! ¡Rubén! Parece que Hunter y Montellino son una muy buena dupla Como nosotros Dame esa patata Me parece que igual no da perto Ahí adentro está el mapa También estaría bueno que antes no decíamos ¿Qué querés, Dreyfus? Un intercambio A vos se te perdieron unos agentes Y a mí un cristal amarillo Ya está Ese licor que me tomé tiene un químico Que me va a dibujar el mapa en cualquier parte de mi cuerpo ¿Qué? De nuevo, dame, Rubén ¡Suscríbete al canal!